¿Qué es el deporte de la natación? En esta pileta va a ser un año, pero bueno, ya hemos estado en otras trabajando. Y sí, la verdad que es una actividad variada para todas las edades. Acá en esta pile trabajamos con bebés de los 5 meses, hasta abuelos de arriba de 90 años sin ningún problema. Diferentes actividades, natación, aquallín, matronatación, escuelita de niños, enseñanza de natación para adultos, que muchas veces pasa que hay gente grande que no ha aprendido a nadar, no ha tenido la posibilidad, bueno, nosotros enseñamos. Así que bueno, sí, también trabajamos lo que es parte de rehabilitaciones, problemas de hueso, lo que es en articulaciones y demás, osteoporosis. Bueno, la verdad que el tema natación se viene ampliando cada vez más y es cada vez más lo que se puede elaborar dentro del agua. Sin dudas la oferta, los beneficios son muchos, pero ¿por qué se le llama a la natación ese deporte completo? ¿Es por el tema de no haber fricción? ¿Por qué se denomina eso? Sí, sí, las actividades son cada vez más y van a venir nuevas y bueno, los beneficios de la natación, bueno, son muchísimos, pero bueno, sí, uno de los más importantes, por ejemplo, es que sí, dentro del agua pesamos mucho menos, entonces puede trabajar una persona obesa, no sé, de 100 kilos puede trabajar tranquilamente, puede hacer una actividad fuerte dentro del agua, sí, bueno, puse ese ejemplo, pero bueno, también puede trabajar, no sé, puede hacerlo como una actividad alternativa, una persona que corre, que hace running, que hace ciclismo, lo puede utilizar como alternativa, se está utilizando cada vez más, hoy los deportistas profesionales, de todos los deportes, todos aparte hacen natación y gimnasio, entonces, la verdad que sí, con la idea de seguir sumando actividad y tratando de, bueno, que siempre la gente esté conforme con nuestro trabajo. Le contamos a la gente que adentro de la pileta están los nenes, los más chiquitos, ¿cómo se trabaja con los nenes y cuál es la importancia de que aprendan a dominarse en un medio como el agua desde tan pequeños? Sí, en este momento, bueno, está trabajando la escuelita, tenemos escuela durante todo el año, escuela de niños de 3 a 11 años, bueno, a ver, lo más importante es para el padre, para la madre, que ya un nene de 2 años, 3 años domine una pileta, es la tranquilidad que le da a uno en el momento de que va una quinta, en el momento que va al mar, en el momento que va, está pescando por ahí en un arroyo, que se pueda caer al agua y que se pueda defender. Bueno, nosotros, en nuestras escuelas de natación, tanto de invierno como de verano, o sea, trabajamos más que nada el tema de natación, ¿sí? Por ejemplo, la escuela ahora de verano dura 3 horas, de las cuales 2 horas 30, 2 horas 40 los nenes están en el agua, no tenemos gran espacio para hacer recreación, entonces la mayoría de las horas los chicos están en el agua. Súper importante que el nene a tempranas edades ya pueda manejarse en el ambiente acuático. Más allá de esta cuestión por ahí de supervivencia y de adaptarse al medio, ¿cuáles son los beneficios para un nene que está en pleno crecimiento? El tema de estar en contacto con el agua. Vuelvo a repetir, los beneficios son muchísimos, hacemos la parte respiratoria, ¿sí? Nos mandan muchos médicos con nenes con problemas de respiración, ¿sí? El tema postural, van acomodando, ¿sí? Su columna, curvaturas, escoliosis, también nos mandan muchos médicos a trabajar esa parte. Ya si trabajan de edades tempranas, son todos problemas que los vamos a ir evitando, ya van a tener a sus 9, 10, 11, 13 años, buenas posturas, ¿sí? Espaldas erguidas, bueno, buena parte de también la parte respiratoria. Bueno, también lo que pasa cuando un nene hace desde chico natación, se inmunizan también con el tema de enfermedades. Pasa en esta pileta, por ejemplo, en invierno, salen a las 7 de la tarde, adentro de la pileta hace 30 grados y afuera 10 y se inmunizan. Es como que no les agarra ninguna de las enfermedades de invierno, de gripe, no sé, anginas y demás. La verdad, súper beneficioso para los niños. En este caso de los nenes, el tema del agua va acompañando la postura, va acompañando este tema de huesos y articulaciones. ¿Qué pasa cuando viene alguien ya mayor que presenta estos problemas? ¿Ayuda a corregirlos? Sí, sí, todos los problemas de fibromialgia, artrosis, osteoporosis, como ya dije, problemas en cadera, operaciones, hernias de disco y demás, todo lo trabajamos adentro del agua. Por el mismo hecho que te repetí hace un ratito atrás, de que dentro del agua, por ejemplo, una persona que pesa 70 kilos, tiene el agua a la altura de la cintura, es la mitad, está pesando 35 kilos. Cuanto más adentro del agua va, por ejemplo, si pasa los hombros, solamente estaría pesando la parte de la cabeza. O sea, se puede trabajar con un montón de problemas articulares adentro del agua sin ningún problema. Yo, por ejemplo, a la mañana estoy trabajando con una persona que tiene doble operación de cadera más toda la columna. Empezó viniendo con dos muletas, hoy viene con solamente un bastón, baja, sube la escalera perfectamente, trabaja dentro del agua con pesita, flota, flota, hago de natación, la verdad que se va súper contento y va mejorando día a día. Los beneficios son muchísimos. Y además no se trata solo de crawl, espalda, pecho y mariposa. No, 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 no. No, eso crawl, espalda, pecho y mariposa es para el que quiera aprender a nadar, que generalmente se enseña, se arranca por crawl, espalda, ya después si se sigue con ganas vamos a pecho y mariposa. No, se trata de trabajar con caminatas adentro del agua, con rodillas arriba, con pesas adentro del agua, con pesas en brazos, con manoplas, con flota a flotas, la parte media del cuerpo, lo que es abdominales, espinales. Hay mil y una formas de trabajar adentro del agua. Hablamos de los nenes más chiquitos, hablamos de las personas más grandes. ¿Qué pasa con los nenes discapacitados? Bien, nosotros no somos especialistas para trabajar con chicos discapacitados, hemos tenido alguno, por ahí lo hemos hecho. Pero bueno, todo este año de 2017 vino una escuela a trabajar a la pileta con 7 o 8 nenes que venían con sus profes especializados y trabajaron perfectamente, ayuda mucho la temperatura del agua, que generalmente ronda entre los 30 y 33 grados. El ambiente también está climatizado, son muy cómodos los baños, tenemos rampas también para entrar, con sillas de ruedas y demás, entonces no hay ningún problema también para trabajar con chicos con algún problema. ¿Pero qué beneficios les trae? Beneficios muchísimos, también pueden aprender a nadar, mucha relación entre ellos, relación con los docentes, muchos juegos adentro del agua, poderse zambullir al agua, también poder aprender algún estilo, ¿por qué no? Hay muchos que aprenden estilos, algo de crólogo, algo de espalda, algo con tabla. Se puede hacer muy parecido a lo que se hace con una persona adulta o con un niño, se puede trabajar con una persona discapacitada dentro del agua. Más allá de la condición, uno puede venir diciendo si hacer el típico perrito nada más y puedo aprender, tenga 50, tenga 10, tenga cualquier edad. Sí, 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 la verdad que sí, hemos arrancado a trabajar hace poquito tiempo con personas de 55, de 60 años que no sabían lo que era nadar, nada, hoy día ya están nadando de un lado hacia el otro, la piedra tiene 12 metros, ya cruzan, arrancan con un sistema de respiración, arrancamos explicando lo que es el sistema de respiración en el agua, luego arrancan con una tablita para que se vayan sintiendo seguros, si tenemos que entrar al agua con ellos para ayudarle, para darle confianza, también lo hacemos. Y bueno, ahí de a poquito van aprendiendo, ya después meten una abrazada, ya después empezamos a enseñar la parte de espalda y después si quiere seguir progresando, se puede siempre seguir progresando, también se pueden hacer actividades variadas, media hora de natación, media hora de gimnasia dentro del agua, con pesitas, con flota a flota, con manoplas, puede hacerse bien variada la clase, la idea es ir variándola y cambiándola para que no sea muy monótona, para que pueda ser divertida para la persona que viene a hacer la actividad. Contemos primero tu trayectoria en ferro reconocida. Aparte de trabajar en esta pileta y en otras, hace ya varios años que estoy con el equipo de natación de ferro junto con otros profes. Y bueno, quería hacerles la invitación a ustedes para cuando quieran pasar a hacer alguna nota a alguno de los chicos que están muy bien ubicados a nivel nacional y que hacen grandes esfuerzos para día a día en el entrenamiento con horas y horas de agua para mantenerse en ese lugar. Así que bueno, los estoy invitando para cuando quieran pasar por el Club Ferro, estaríamos muy gustosos de recibirlos. Sí, sin dudas vamos a estar ahí para contar que la natación no es verano, no es pileta, tirarse un ratito, sino que esconde mucho sacrificio detrás.